La actividad que estamos realizando y que se va a realizar esta semana es la entrega de tarjetones para los vecinos que habitan cerca de las inmediaciones del centro de la alcaldía con motivo de festejo de las fiestas patrias, ya que se cerrará algunas calles, el centro de la alcaldía y para ello se está haciendo un registro de los vecinos y se les está otorgando un tarjetón para que tengan libre acceso a las inmediaciones. ¡Gracias!